Comando cacharo no me puedo dormir, recuerdo los sabores que me sellos de ti, si de ti me siento león Y yo quiero volver, y yo quiero venir, si sea lo que sea quiero hacerte feliz Cantar low, 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 cantar low, 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 low Que pierda la cabeza y no sepamos lo que hacer, no pongan los manteles y no sepamos qué comer Aire y aire, como escucha teleo, ni un grifo en su goteo, no estás sin medio de Perú Aire y aire me va, aire y aire me va, aire y aire me va, aire y aire me va Música